Ella, ella es Laura, la invité a desayunar Hola, ¿puedo servirme más veces? Claro Agarro mis Corn Pops Tranquila Ay, perdón Son mis Pops Con su delicioso sabor a dulce maíz crujiente ¿Qué hago? ¿Dime para desayunar Corn Pops ayer? Fernanda, no tengo hambre Corn Pops de Kellogg's Muero por mis Pops